Sus fans ahora solo están a la espera de la fecha de la boda. La sexy conductora de Despierta América, Francisca Lachapel, y su prometido Francesco Zampoña ya no ocultan su romance, ahora que su compromiso de matrimonio es oficial pero aún así sorprende ver imágenes de ellos amorosos. Y parece que Dubái, en donde le pidió matrimonio, fue un viaje lleno de romance y seducción, ya que el deportista y empresario publicó, ahora, una fotografía en donde la estrella de Univision aparece sentada en su regazo. La publicación ha alcanzado 1200 likes, con tanto 8 minutos de publicación, y ésta incluso cuenta con la aprobación de la futura novia, que también le ha dado like al post. De momento sus fieles seguidores solo esperan la confirmación de la fecha de la boda, y se espera que buena parte de los preparativos y el evento en sí sea televisado por la famosa cadena de televisión para la cual trabaja. ¡Suscríbete!